A la vuelta, nos asaltaron los mutantes, pero les disparó. ¡Bam! Justo entre los ojos. Entonces, llegamos al río. Había gusanos y aguas profundas, así que me llevó sobre los hombros. No habría salido de allí con vida yo solo. Estoy muy agradecido. ¡A los dos! ¡Vaya, cuántos coches! ¡Es la luna! ¡Qué bonita! ¡Qué de cosas nuevas! ¡Qué bonita! ¡Y babones! ¡Todo está bloqueado! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Por favor, no te duermas! Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿No tuviste paciencia suficiente? ¿Qué? ¡Pasa, pasa Te nombro primer oficial Tenemos un largo viaje por delante Necesitaré ayuda ¿Qué esperas? ¿Una disculpa? No va a pasar, Arteo Todo el mundo hace lo que tiene que hacer ¿Qué? 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 Que los vivos se encarguen Que los vivos se encarguen del resto ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Qué raro ¡Qué raro! La primera vez que veo algo así aquí Oye ¿Y si intentamos parar esta cosa? ¡Echame una mano! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Arteon Ve a echar un vistazo Puedes dejar el barco un momento ¿Qué? Fíjalo De la última semana ¿Qué? Lo que es que es un купito Alejandro Si, la última semana ¿Qué? Estas sonido Lo que es un gran brazo ¿Qué es? L描ili ¿Qué? ¿Qué? Trembla Vuelve No es justo. Encontramos un lugar en el que ser felices y tú te vas. No pudimos tener la vida con la que soñábamos, pero tú lo sacrificaste todo por mí. Te odio por eso. Odio tener que ver cómo te vas. Odio tener que estar aquí sola. Pero lo haré porque te quiero. Te quiero muchísimo. Adiós, Artyom. Artyomات. Artyom Kinderaga. Artyomelet. Artyom properties abys socially. Artyomía. 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 Destornada. Artyomía. El compíncia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.